Ando alegre y acelerado, traigo ganas de pistear Al estilo de mi rancho, se me ha antojado tomar Yo no tomo bucanita, yo prefiero mi mezcal Anden y hasta el aguacano Michoacán Un tecito de canela, es el que me voy a echar Con alcohol de mi abuelita, del que usa pa' inyectar Y yo no calo la banda, mi estario va a retumbar Así disfruto la vida, yo ando a Pampa rodeando Y presumo de billete, pero si ando trabajando Ni tampoco mi yo a nadie, en mi estilo soy de rancho Y hasta el guayabo Michoacán de Cayaco también La mujer que a mí me quiera, se tiene que acostumbrar A vivir humildemente, a lo que le pueda dar Las viejas interesadas, son de un rato nada más Te critican, si te ven, con ropa vieja y guaraches No te pierdes la apariencia, porque puede impresionarte Solo el que carga el morral, sabe si trae el billete Ándale y hasta el barrio del aguacano Michoacán Hay que gozar de la vida, pero andando apantallando La sencillez es bonita, y hay que tenerlo bien claro Porque el día en que te mueres, no te llevas mis zapatos Y sin editar los videos, es como me salga, mi huelga Este es el viejo del Daletacamine pues ¡Saluditos!